Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Feliz y bendecido martes para todos ustedes que la pasen de lo mejor. Chicas, el día de hoy vengo bien contentisimísima porque me acaba de llegar una cajita, una cajita que tenía que compartir con ustedes, una cajita de unos perfumes que yo tenía bastantes ganas de conocer. Les hablo de Equivalenza. Ya ven que ya probé Fryche, estoy probando perfumes europeos y les estoy trayendo las comparativas. Bueno, pues hoy llegaron a mis manos estos perfumes de los cuales he oído comentarios buenísimos. Lamentablemente aquí en Nayarit, donde yo radico, pues no hay una tienda de Equivalenza cerca y he estado esperando ir a la ciudad de Jalisco, que es la ciudad vecina, a probarlos. Pero bueno, me contactó a la distribuidora oficial en México de Equivalenza y me mandó unos perfumitos que vienen con unas presentaciones estupendas. La verdad es que el empaque está de 10. Ya la saqué yo del cartón, pero miren, les muestro las cajitas para que vean qué lujo. Me encantó como para un regalo. La caja está súper dura, por aquí tiene la inicial de Equivalenza, pero los tonos súper elegantes en negro con dorado y este moñito por aquí, que ya después de sacar el perfume lo pueden utilizar perfectamente para guardar joyitas. Me mandaron dos, miren qué preciosidad. Y bueno, pues vamos a quitarle por aquí el moñito. Y vamos a abrir y les voy a mostrar lo chulo que le pusieron también un papelito. Miren qué, los detallados, el papel dorado. Viene esta pequeña cajita, chicas, con su papel burbuja para que no se vaya a maltratar en absoluto y se los voy a mostrar. Voy a dejar la cajita por acá. Miren cómo viene. Está preciosa. A mí estas cajitas me encantan porque puedo después guardar joyitas. El número que les voy a mostrar es el 033, chicas, que es la tendencia de Alien de Tarremogler. Ustedes saben que me encanta. Lo tengo en original y les voy a hacer la comparativa, pero luego, luego... Miren qué chulada. Miren qué chulada, preciosas, preciosas. Es un set, trae la cremita, trae el jabón de ducha y trae el perfumito. Está bien lindo. Ya tú nada más le puedes poner un moñito arriba y está perfectísimo para dar un detalle. Es de 30 mililitros, chicas. Trae su gelecito perfumado para intensificar el aroma. Y bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal huele esta belleza. Ya huele. El atomizador que tiene me encanta, chicas, porque miren. Te baña completamente. Está súper padre. Y la verdad es que esto huele a Alien de Tarremogler. O sea, está perfectamente. Voy a ver qué tal dura, qué tal fija, pero el aroma. Se parece bastante. Por aquí la cremita. Voy a probar la textura de la crema para comentarles qué. Miren, viene en color salmoncito. Si se alcanza a ver, sí. También huele muy bonito. A mí me encanta. Alien es un perfume que me encanta. Disfruto muchísimo de él. Y bueno, vamos a abrir la segunda cajita que viene por aquí. Vamos a quitarle el moñito. Esta preciosura que me encantó la presentación. Y miren todo lo que viene por aquí para probar. Son perfumitos de 30 mililitros perfectos para poder probar y degustar y hacer reseñas. La caja viene muy linda. Viene en tonos blancos con los filos en dorado. Miren qué padres. Y dice Fraganes Woman. Perfume de dama. 30 mililitros. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Está chula. Está chula la presentación. Está linda. Es el número 021, chicas. El 021 es la tendencia de Candy Prada. Qué rico. Vamos a probarla por acá. Esta sí tiene un toquecito un poquito más alcoholoso que Alien de Terry Mugle. Pero ya, ya se fue. Como que solamente es la salida. Pero está muy deliciosa el aroma. Es un atalcado dulce para nada enfadoso. Lo voy a probar. También por ahí tengo yo unos Decans de Candy Prada que también les voy a hacer la comparativa. Por acá tenemos otro. Voy a ver qué número es. Este que tenemos por acá es el número 065 que es Gabriel de Chanel. Uy, qué rico. Este huele bien bonito. Tiene un aroma muy rico, súper floral. En este no siento la salida alcoholosa como lo sentí en el de Candy Prada. Yo creo que debe ser por el tipo de aroma. Y por acá, chicos, tenemos el número 187. Uy, este es Yador de Dior. Qué delicia. Me gusta bastante. Yo tengo Yador de Dior en original. Los que pedí, chicas, porque me dieron a escoger cinco. Los que pedí son perfumes que yo tengo también en original para yo hacerles la comparativa. También por acá, chicas, me mandaron estas preciosuras que las hicieron con amor porque están lindísimas. Son perfumes de bolsillo de 10 mililitros, pero me encantó la presentación. Miren, viene así. Es de rosca, algo favorable que le veo porque muchas veces, yo, bueno, yo tengo de bolsillo que se rellenan por debajo y lo que pasa es que con el tiempo se volatizan. Estos de rosca me encantan porque una vez que se termina el perfume, pues bueno, le puedes cambiar el aroma, cargarlos en tu bolsita, irlos reaplicando conforme se te vaya yendo el aroma. Bueno, pues siempre un retoquito. Está perfecto. Y las presentaciones están chulas. Estas, me gusta, me gusta la combinación, los tonos, creo que hay en más colores, pero a mí me mandaron estos dos. Estos dos son del número 110, que es Narciso Rodríguez, la versión 4Hair. Ojo, chicas, porque hay una versión de Narciso Rodríguez, versión sensual, que es el número 110S. Para que no se me vayan a confundir y si buscan algo muy similar al 4Hair, que es el negro, vayan a decir, no, no se parece porque hay dos versiones. Y pues me encantó. Vamos a probarlo por acá. Vamos a aplicarlo en mi manita, que ya ando bien perfumada, ya huelo a todo. Voy a salir y me van a decir, Mel, ¿cuál llevas? Pues ya ni sé cuál llevo, pero de que huelen lindo, huelen lindo. ¿Y esto huele? Precioso. En la personal, a mí, Narciso Rodríguez es uno de los perfumes que más me gusta, porque lo siento bastante diferente. De hecho, es un perfume que llama bastante la atención, es fuerte, tiene la nota de almizcle súper poderosa, y le siento yo las rosas, a pesar de que no la tienen, se siente bastante la nota de rosas. Me gustó muchísimo. Bueno, les voy a hablar un poquito de costos, chicas. Estos perfumes de 30 mililitros que yo les muestro por acá, tienen un costo de 225 pesitos. Los de 50 tienen un costo de 335 y los de 100, 445 pesitos. Pero bueno, equivalenza es muy bueno con el planeta y se unió a la campaña de no contaminar más. Así es que lo que hace es que puede rellenar tus botellas. Una vez que vas y compras la botella, la vas a comprar por el costo que yo les comentaba, pero ya después te van a restar 25 pesitos menos. Al ir a rellenar tú tu fragancia, es que lo veo excelente. Nunca vas a tirar tu botellita. Están lindas. Están las presentaciones bonitas, decentes, y tienen los atomizadores muy, muy bien, muy padres. Otra cosa en cuanto a los sets que les voy a mostrar por acá, chicas. Esto es de 30 mililitros y tiene un costo de 425 pesitos. Si se te hace muy poca la cantidad, le puedes poner un perfume de 50 mililitros y vas a tener un costo de 525. Voltea acá porque acá fue donde hice mis anotaciones. La verdad es que estoy súper feliz. Ya me anda por probar. Me encantaría. Voy a comenzar yo creo con alguien. Ya me anda por ducharme y ponerme el gel de ducha, la crema y el perfume. A ver qué tal me va en cuanto a duración. Y ya les voy a ir platicando. ¿Cuál les gustaría que fuera la primera comparativa? Se los voy a dejar aquí para que me lo dejen en comentarios. También preguntarles. ¿Conocen esta línea? ¿Cuál me recomiendan? ¿Cuál ustedes han probado? Que digan, Mel, tienes que probar este porque vale la pena. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en un videíto más. Yo súper agradecida. Les mando millones de besos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!